Buenas noches y espero estén preparados para la diversión de hoy 9 de junio del año 2020. Y en esta noche quiero invitarlos a que compren surterías legales que de verdad ayudan a Honduras y así contribuyen a que Loto siga realizando acciones en beneficio de los hondureños. Saludamos a nuestro auditor externo. Gracias. 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 Gracias.